hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una torta de jamón con queso que tiene de todo no necesitan hacer más ya sea para la comida para una fiesta de tentempié las quieren servir fría la quieren servir caliente ahorita les digo lo facilito que se hace aquí está la lista de ingredientes y también la pueden encontrar en la caja de información de este vídeo bueno ya tenemos aquí todo listo y lo vamos a picar en cubos enseguida vamos a cernir la harina y la reservamos también y nos vamos a un procesador o licuadora aquí hay que poner los huevos la papa es papa cocida hecha cubitos también la leche toda la leche si les cabe en su licuadora también caldito de chiles jalapeños si quieren sal de mar al gusto y una parte de la harina que ya cernimos y lo vamos a accionar el aparato lo que hayan elegido procesador o licuadora entonces agregamos el resto de harina los polvos después de hornear y volvemos a procesar hasta que esté muy bien mezclado enseguida ponemos una cucharada de aceite en un traste apto para horno y lo vamos a enharinar un poquitito como la harina no corre suavemente en un traste de vidrio por eso la puse con coladera ponemos una parte más o menos la mitad un poquito más de la mitad de la mezcla que acabamos de hacer y sobre esta mezcla vamos a poner esparcido distribuido lo más uniformemente posible todo lo que ya picamos el jamón el queso los pimientos morrones del color que hayan elegido chile jalapeño en escabeche picado al gusto si no lo quieren picante no le pongan el chile jalapeño y ponemos el resto de mezcla lo más uniformemente posible sobre de esto y no vamos a emparejar con espátula ni nada solito se va a emparejar lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por espacio de 45 minutos lo dejé yo pero pueden ser 35 hay hornos que son más rápidos más calientes el mío tardó 45 minutos en estar así doradito y cuando ya estuvo frío lo partí lo pueden servir esto caliente también no hay problema yo lo voy a servir frío porque es para unas botanas pero puede ser un excelente platillo fuerte tiene de todo ya nada más podemos hacer una ensalada de verduras crudas o cocidas o mixto y esto va a ser una comida riquísima si lo parten en cuadritos muy pequeños pues ya tienen unos canapés de súper lujo queda sabrosísimo se los recomiendo y ya vieron qué facilito se hace sin ningún problema y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a leticia rabadam hasta yaquima washington a leticia piña que nos ve en mazatlán sinaloa a ramón anguiano rosales en guadalajara jalisco paisano y a teresa melgoza hasta veracruz muchísimas gracias que nos acompañan gracias también a todos los súper fans y recomendarles que nos dejen un me gusta que compartan el vídeo con todo mundo que quieran y si no nos siguen todavía si no están suscritos invitadísimos a suscribirse a recetas de luzma un abrazo bye